¡Acelera, Jimmy! ¡Acelera! Estoy yendo lo más rápido que puedo, Coqui. Resiste, Diego. Resiste. No vayas hacia la luz. ¿Qué haces? ¿Para qué me llevas al hospital? Déjame morir en paz. Lo estoy haciendo para que sea todo más verosímil, pero déjame que ahorita lo soluciono. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste, Coqui? No, no, nada. Ya, para, Jimmy. Para, para, para. Ya, para, para. Ya, ya. Lo perdimos. ¿Qué estás diciendo? Diego Montalbán ha muerto. Hicimos todo lo que pudimos, pero... No resistió. Puede ser. Alesia se va a morir. Ella y Cristóbal van a tener que ser muy fuertes para soportar este momento tan duro. ¿A dónde vamos, Coqui? Vamos al barrio. Ya no hay nada que se pueda hacer. Aunque no cuáles que yo conozco la salida Tengo que seguir y no pensar en nada más. Solo déjame vivir. No voy a parar, no soy así. Es que no tengo que pensar en ti. Este es el plato favorito de mi papá. Ojalá me haya salido como él. ¿Aló, Francesca? Alesia, ¿dónde estás? En el restaurante. ¿Por qué? Tienes que venir a la casa. ¿Pasó algo? Ven a la casa, yo te explico. Ok, ok, yo voy. ¿Pero ha pasado algo malo? No, tienes que venir inmediatamente. Te estaré esperando. Tengo un buen presentimiento. Tú, te quedas a cargo. Regresa en una hora. Sí, sí. Buenas, familia. ¿Qué pasó? ¿Por qué en esas caras? No te preocupes, Coqui. Nosotros mismos somos. Tráelo para acá. Nos vamos a encargar de todo. ¿Tenemos chamba? Así es, compadre. Comunícate con Gaspar y con Japi. Dile que vengan para el mal empleatorio. Enseguida. Entonces no resistió. Chavito, murió camino al hospital. ¿Qué? ¿Pero quién murió? El Diego Montalbán. La huelga de hambre lo mató. No, no puede ser. El señor Diego no puede estar muerto. Sí, el Coqui lo acaba de confirmar. Se lo llevó la pelona. No se pasa nada. No se pasa nada. ¿Cómo estará Cristóbal? Este pobrecito. Francesca, viene lo más rápido que puede. Esperemos a tu hermana. Esa noticia la tienen que oír los dos. ¿No me puedes ir dando un adelanto? Prefiero guardar silencio. Eso también es complicado para mí. Francesca, me estás asustando. Acá estoy. Ahora sí, ¿qué pasa? Vamos por allá. Él ya descansa en paz. Pasó a mejor vida hace una hora. ¿Usted está borracho? No, no, no. No hemos tomado ni una sola gota de alcohol. Nosotros no chupamos cuando trabajamos. Pepe, Tito, eso no es gracioso. ¿Qué está pasando acá? No, no, no es gracioso. Es la triste realidad. Bueno, y si no nos creen, mírenlo con sus propios ojos. Ahí viene. Diego, Diego. Dios, mi vida, ¿qué le pasa a Diego? No, no, no pudimos hacer nada. Diego murió. Escúchame, Diego, escúchame. Amor, ven, ven. Amor, ven, ven, vamos. Ven, ven, ven. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Murió de inanición. No resistió la huelga de hambre. No, pero esto es una broma. No nos puedo dar muertos. ¿Qué le pasa? Lamentablemente no. Lo siento mucho a Karina. No podemos hacer nada. ¿Saben cómo está Lesia? Recién hemos llegado de viaje. Vamos a hablar con la familia. Ven, ven, ven. Mike, Mike. Compadre, compadre, compadre. ¿No nos dijeron si quería velarlo en su jato o en los salones de la funeraria? Bueno, compadre, ¿qué importa lo que llegue a la Charo? Vamos a tener que meterlo a la refe antes que empiece a descomponerse. Así es, compadre. Jimmy y Coqui, ¿nos hagan la mano? No, por favor. Ya se puso duro, ya. Con cuidado, con cuidado. Ya se puso duro. Ya se puso duro. Ya se puso duro. Cuidado, cuidado, que se quiera. Cuidado, cuidado, que se quiera. No puedo creer que ella no esté con nosotros. ¿Qué hacemos? Cristóbal, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos a ver su cuerpo. Necesitamos ver su cuerpo, ¿no? Sí, sí, vamos al hospital. Vamos al hospital. Vamos, vamos. No es necesario que vaya al hospital. ¿Qué? Su cuerpo es todo afuera. ¿Cómo que fue? ¿Qué? Ah, Coqui lo trajo en el mototaxi de Jimmy y Pepe y Tito se están encargando del velatorio. ¿Qué? ¿Qué? Cuidado. A ver. Otra vez. Una más, otra más. Una, una, una. Despacio, despacio. No, no, no. No, no, no. No entra ni la vaina. No entra ni la vaina. Es que, compadre, está con rigor mortis. Debimos meterlo cuando todavía estaba fresco. Sí, sí, podría haber entrado doblado. O sea, pero hay que trozarlo y después lo armamos para el velorio. Claro, lo trozamos. No, 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 muchachos, muchachos. No vamos a incomodar a la familia en un momento tan delicado como este. Sí, sí, entonces hay que cambiarlo una vez. Lo maquillamos y lo metemos al cajón y ahí esperamos hasta el velatorio. Buena idea, compadre, desde que empieza a pestar. Tú te encargas, Jaapar. Sí, vamos a Guatucho. Ahí es la chamba, ¿ya? Ya, ya. ¿Empienzo a llorar o todavía? No, esperas que llegue la familia, Jaapar. Ah, ya, pues igual voy practicando. Ah, ese es profesional, la carta acabó. Vamos, vamos. Está durazo. Bueno, sí. Esperamos. Ay, ¿cómo estará el Peter con todo esto? Perdóname, Dios mío, pero tengo ganas de bailar. Y ahí va a estar el peluchón, el peluchón, el peluchón, para los sapos, el peluchón. ¡Ay, Pito! El peluchón. ¡Por favor! Para los gordos. ¡Pito! ¡Pito, por favor! Como que no estamos para bailes. Eso no es de tu incumbencia. ¿Qué es lo que quieres? Doña Francesca te está llamando. Peter, ¿puedes ir a la casa de los González y averiguar si el cuerpo de Diego está ahí? Inmediatamente, madame. Yo también voy. Voy contigo. Vamos todos. Prefiero mantenerme al margen. Vaca. Vaca. ¿Estás segura que vas a poder soportarlo? No lo sé. Yo tengo que ver a mi hermano. ¿Saben qué quieres que te acompañe? Mis sobrinos y yo tenemos que hacerlo juntos. Tú quédate con Francesca, que se nota que le ha afectado. Está bien. Ve con ellos. ¿Y ya saben dónde lo van a velar? Aún no. Mi papi Pepe está cerrando el negocio. Bueno, pero si lo van a velar en la casa, yo creo que de una vez tendríamos que empezar a acomodar, ¿no? Ayúdame, por favor, a mover los muebles para el paseo, ¿no? Vamos a liberar todo, ¿no? A ver. Acá, acá. Agua. A ver. ¿Qué pasó? Ay. A Alesia, Peter, a Karina, Cristóbal. Lo siento mucho. ¿Dónde se encuentra el cuerpo del señor Montalbán? Para estos momentos su alma debe estar camino al cielo Entonces es verdad Mi amor Tratamos de hacer todo lo que se pudo Pero su cuerpo no aguantó Alesia, Macarena, Cristóbal Lamento mucho la partida de su padre No es nada No es nada Del polvo somos y al polvo volveremos, papito Los acompaño en su dolor No veo por qué te estás riendo, Happy No me estoy riendo, estoy llorando Es parte de mi trabajo y lo hago con todo el sentimiento que llevo dentro ¿Dónde está mi papá? Quiero verlo Está en el segundo piso, están preparando para el funeral Gracias Vamos Chequeen La verdad no entiendo por qué se enamoró de él, Doña Francesca ¿Qué te puedo decir, compadre? Supongo que no es la varita, sino la habilidad del mago, ¿no? Sí, pero a este mago no le funcionó ni un truco, miren A ver, muchachos, respetemos al difunto, ¿no? Vamos a vestirlo mejor No, pero chequeen ahí la vaina ¿Y qué es esa vaina? Sí Es un capuchón, sí, eso Es un tatuaje, ¿no? No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Qué hacen con mi papá? No, tranquilo, solo lo estamos cambiando para que esté elegante en su último día en la tierra Bueno, ¿qué querrás decir bajo tierra, compadre? ¿Pueden cubrirlo, por favor? Ya, ya, ya Perdón Diego, sí Macarena, Alesia, Cristóbal Ahí está Diego, pueden despedirse de él si lo desean Un momento, un momento, voy a prender el ventilador para que no sientan los aromas de la muerte Yo sé, aunque ese frío va... Bueno, ya, sí, claro, lo dejamos Ya, pa' Ahora sí, fíjense, por favor, necesito Alton Adiós No. No. La mascarina y ahora llegamos a la ciencia. Cris, Ale, tenemos que mantenerlos más unidos que nunca. Eso es lo que Diego hubiera querido. Vamos a buscar otra funeraria que se encargue todo. Mil disculpas. No queremos interrumpirlos en un momento tan íntimo y de profundo dolor, dadas las circunstancias. Sin embargo, queríamos decirle que nosotros estamos prestando los servicios fúnebres y de paso preguntarles, ¿dónde serán las exequias? En la funeraria, el último paradero, tenemos nuestros salones a su disposición. Nuestro paquete premium incluye el servicio de maquillaje, vestuario, previa exfoliación, llorador y el padre que oficiará la misa de cuerpo presente. Así como también la carroza fúnebre que lo llevará plácidamente a su último aposento. Perdón, pero ¿por qué ustedes se van a encargar del funeral? Es que fue su última voluntad. Bueno, bueno, si eso es lo que quería Diego, ¿entonces está bien? Nosotros queremos velarlo en su casa. Sí, sí, eso es lo que él hubiera querido. Sí, claro. En una hora lo tendremos lavadito, oleado y sacramentado. Lo que sí vamos a necesitar es permiso de ingresar a su domicilio para colocar la capilla ardiente. No voy a estar ahí para abrirles la puerta. Perfecto, entonces creo que ha llegado el momento de concluir con el trabajo. Gaspar, por favor. Por favor, le pido que se retiren para poder atender al cadáver. ¿Los acompañamos? Sí, de paso para que nos firmen el contrato. Por favor, por favor. Cálmate, cálmate, cálmate. Y no se preocupen que Gaspar es un experto exfoliador. Ah, sí, sí, sí. ¿Gaspar está parada, Gaspar? Sí, sí. Sí, me quiero. Sí, me quiero. Ya, pasa, pasa. ¿Y te vas a quedar? Sí, sí, sí. Quiero supervisar que todo esté bien y eso. Oye, Gaspar, más bien un favorcito. ¿Tú crees que lo puedas maquillar con un tono un poco más oscurito? Mira, ya está bien claro, bien pálido, ¿no? Le pongo calito acá también para que se vea mejor, ¿no? Sí, 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 mejor. ¿Vos tenés maquillaje? Dale. Ya, 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 levántate. En cualquier momento se van a dar cuenta. No, Coqui, mis hijos y Macarena ya se tragaron el cuento. Ahora solo falta que Francesca llore por mí y luego resucitaré y volverás conmigo. Y por si acaso hace frío. Ahí viene Gaspar, muérete, 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 muérete. Ok, ¿me ayudas a cambiarlo, ya? Ya. Pero primero, la esfoliación. ¡Aaah! 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 ¡Aaah!